¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues aquí de vuelta en esta vez traemos este pequeño juego Como ven la verdad no he avanzado bastante Operación Jardín, Multijugador, Personajes, Tienda, aquí tengo Cosas Nuevas, hacía mucho que no había entrado aquí Como ven estoy en Rango 6 Vamos a echarles una partidita Rápidamente, Multijugador Felpoto Busca Partida Derrota por Equipos, Jardines, Comentar Derrota por Equipos Clásicos, Jardines Bomba, esa sí, derrota confirmada Supervation Salvaje oeste Felpudo, ¿este qué será? El Felpudo es el mejor sitio para empezar cuando Cuando peor hagas más, salud tendrás Vamos a jugar en este, en derrota por equipos A ver qué tal nos va Y yo voy a estar buscando una partida Este, tengo ganas de traer otro juego A ver qué tal me Este, a ver qué tal me va Ahí con, también tengo unos planes ahí con un amigo Ok Después de una pantalla en pantallazo negro Regresa Regresa a ver A mí me encanta este juego ya que pues Puedes y tienes este Este juego está muy bien adaptado para poder jugar este Con diferentes personajes ya que es tanto como zombies Como con plantas Y me gustan mucho los zombies Me gustan mucho los zombies Y van mejorando conforme vas este Vas adquiriendo nuevas habilidades Vas adquiriendo nuevos accesorios para tus personajes Y la verdad está bastante bueno Yo creo que muchos que ya lo conocerán Este, sabrán Sabrán exactamente de lo que habla Pero la verdad el juego está Está bastante, está bastante chulo ¿Qué dice ahí derrotar a mis equipos? Ok Eh, vamos a ver Casi no me gusta Eh, no me gusta Modo jefe ya Eh, no me gusta El La planta carnívora Ni el girasol Me gusta más el cactus O el guisante Vamos a agarrar el guisante A ver qué tal nos va Y listo Muy bien Ok, compañeros Ese es para hacer zoom Ok, aquí otro compañero Vamos a hacer apoyo A ver qué tal nos da Muy bien Uy, ¿qué fue eso? No, no, no se ataca No se ataca Ni siquiera me doy cuenta No veo Es una verdadera masacre Oh, están hasta allá No, no, me van a matar Me van a matar Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ayúdame Eh, maldita se me dieron Maldita francotirador Oh, pues están arriba Muy bien Eh, eh, eh De parecer Ya Sí, sí, sí No queremos perder tiempo Queremos hacerlo Lo más que se pueda Eh, lo más práctico O lo más, este Ah, nos van ganando Oh, vamos Sí, nos van a dar una paliza Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? Ahí está, ahí está Hay francotiradores Hay francotiradores Por todos lados Oh, fuck Es una verdadera paliza No, todos estos son Personas que, créanme Están Están en un, este En un rango Y como ve yo Todavía falta desbloquear uno Para hacer zomba LV Oh, nos ganaron Sí Nos dieron una paliza Eso me gana Bueno, eh Dos mil Monedas totales Dos mil Y vamos por otra partidita Como ven No hice Absolutamente nada Eh No hice nada Y Bueno, ya serán Un, sub Uno, dos, tres Eran bastantes Y vean Chequen los rangos Son No, no les podría Ni siquiera reconozco Muchos Pero bueno Vamos a Vamos a esperar Los segundos Que Y ahorita Seguimos con otra partida Y ya estamos aquí De vuelta Como ven Este, ahora me tocó En zombies Ingeniero Eh Creo que entre más All Star Vamos a tratar En ingeniero Como ven Aquí Pues En zombie Muy bien Este Este ya Como ven Ya tengo Este Desbloqueados Desbloqueados Muchos Y Y todo Este gorrito De navidad Es para Disparar Uh Es el misil Maldita Si ya lo gasté ¿Van esas pinches plantas? No veo nada No veo ninguna planta Oye Oye Tengo Y para volar Ok No veo nada ¿Van? No veo nada Muy bien Lo veo nada Muy bien equipo No veo nadie Muy bien Ok Seguimos A este compañero Seguimos a este compañero ya se nos va a regenerar aquí está la verdadera masacre no veo, no veo no veo, no veo no veo, no veo hola, hola, hola no, no está, ok por acá, por acá, nos siguen por atrás, por atrás compañero, compañero, cuidado te llego por el espalda, compañero uh, uh oh, maldita sea me dieron una espalda me dio por la espalda digo, una planta aparece ya es que me trabe un poco y seguimos aquí me gusta mojar, no sé, me gusta mucho ver con los zombies vamos a pasar cayó, 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 cayó confirmado kill, confirm vamos no, no, por acá compañero, compañero aquí está, aquí está no, 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 no me ha matado pobrecito no, pues me atacaron ahí como estaba muy atrasado créanme estoy muy retrasado ya bueno, me refiero a bueno, aparte de un poco loco en 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 jugar esto créanme que ya tiene bastante tiempo que y chequenlo todo atrás mi gorro de navidad es un ridículo ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? no ok, vamos vamos, vamos apoyo, apoyo, apoyo apoyo, apoyo se va a subir se va a subir se ve se retro, se retro ok, ok, ok ¿dónde están? ¿dónde estás? apoyo, apoyo, apoyo necesitamos apoyo oh, maldita sea desperdice desperdice disparo desperdice disparo ¿qué? 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 ayúdame, compañero ayúdame, ayúdame ah, me mató maldita sea estamos bueno, ahí mis compañeros ahí estaban oh, gracias compañeros gracias gracias, gracias gracias por ¿qué? ah ¿no me estaban reviviendo? tuve que esperar maldita sea soy un maldito novato vamos, vamos ¿qué son esas? quedan 25 derrotas una especie de granada ¿qué son? oh, oh, oh única, única, única eso, perfecto llegaron ahí los bros a decir, chenos hacernos pare vamos, vamos, vamos apoyo, apoyo, apoyo apoyo apoyo, apoyo carga, carga maldita sea ¿dónde está? ¿dónde está? ese malditos estúpido volador oh, lo mataron ya listo, cayó ¿qué? ¿de dónde salió? hijo ni siquiera vi por dónde me salió ya parece 5, 4 ok vamos, vamos, vamos con el mismo con el mismo no necesitamos cambiar de más me, 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 me estoy acoplando mucho a este a este pequeño zombie vamos, vamos, vamos somos los zombies vamos 36 vamos ganando vamos ganando tenemos que ganar tenemos que ganar esto si encuentro ¿dónde están los demás? ay, ay, ay muy bien, muy bien vamos, vamos, vamos vamos oh, salió un bro aquí ¿qué me voy a detener? ¿sí, compañero? oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado no, no ujú, tío casi me mata esa oh, maldita sea por ah, este hijo eso es eso es una es lo que no me gusta de las plantas una de que solamente pues prácticamente tienes que ir así pues prácticamente a asegurar que le vas a hacer este daño es un niño que se paró esperando no nos anda cambiando no nos acompañan los campes campiñero y llegó la polla no no cuenten no le digo le digo me va a tragar me va a tragar más bien me quemó maldito es estar en un nivel súper pesado porque para qué se escopó a fuego pues créanme que hasta yo ni me la creo ese compañero que se ha ido vamos compañero vamos compañero revive revive te traigo la vida compañero ese o sea compañero 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 asistencia asistencia a los compañeros maldita sea maldita sea me dio maldición a ver ganamos jeje nos ganamos no maldita sí no si ganamos sí y bueno y lo vamos a dejar este espero les haya agradado esto voy a tener unas otras partiditas algunos de otros juegos que tengo ahí guardados permítanme esto tengo ahorita lo que se está y también de call of duty advance warfare sólo voy a traer más adelante a ver si de repente puedo jugar ahí con unos amigos que se quieren que quieran jugar ahí en campaña cooperativo multiplayer como lo conozca como lo conozcan y pues vamos a estar más adelante eso además otros juegos que por ahí este tengo pensado adquirir ok y eso es todo y nos vemos en la próxima chau